Una historia de fuerza y lealtad. En un mundo antiguo, los perros pitbull se originaron en Inglaterra para pastoreo y protección de ganado. Cruzados bulldogs con terriers, estos perros pronto se convirtieron en gladiadores, luchando contra toros y osos en los espectáculos de sangre. Pero en el siglo XIX, con la prohibición de estas peleas, su destino tomó un giro. Se convirtieron en mascotas amigables. Los pitbulls se hicieron famosos por su tenacidad, coraje y gran amor por los humanos, especialmente por los niños. En el siglo XX, los pitbulls se convirtieron en símbolos de resistencia y valentía, apareciendo en carteles de guerra y películas. Desafortunadamente, la raza también ha sido estigmatizada y mal interpretada, a menudo etiquetada como agresiva debido a prácticas de cría irresponsables. Hoy, los pitbulls son amados y respetados por muchos, demostrando ser leales, cariñosos y valientes, verdaderos héroes en nuestro mundo moderno.